Hoy te voy a enseñar como realizar un maquillaje en tonalidades verdes con glitter que te va a servir para cualquier evento que tengas por la noche Vamos a empezar con el primer para el ojo Vamos a difuminar con una brochita, digo, vamos a difuminar con una esponjita Con una sombra color vainilla o una clara vamos a sellar el primer Con una brochita para difuminar vamos a tomar un poco de sombra café clarita Lo vamos a aplicar de la punta del ojo hacia adentro Con otra brochita para difuminar vamos a tomar un color café más oscuro Y lo vamos a colocar por debajo del café que pusimos aquí Nos integramos con movimientos circulares Esto es para que se pierda la línea entre un color y otro Con una brochita sintética tomamos un poco del primer Y nos lo vamos a poner en donde vamos a poner el glitter Primero tenemos que poner una sombra base de tono parecido al glitter que nos vamos a aplicar En este caso yo voy a utilizar esta sombra como color turquesa Y nos lo colocamos Para colocarnos el glitter vamos a utilizar pegamento para pestañas De este transparente que seque transparente Vamos a colocar tantito en un espejo Con otra brochita sintética vamos a tomar un poco del pegamento Y nos lo vamos a colocar igual en donde está la sombra verde No importa que se levante un poquito Con la misma brochita que nos colocamos en la sombra Vamos a tomar el glitter Y lo vamos a colocar con golpecitos leves Igual y si sienten que el pegamento se les seca muy rápido Pueden hacerlo por partes Con una toallita húmeda Vamos a limpiarnos todo el exceso que caiga Con una brochita para difuminar Tomamos un poco del color verde que nos pusimos abajo Y en la línea entre el café Y el glitter vamos a difuminar un poco También podemos mezclar con un poquito de negro Con una brochita Con una brochita plana Tomamos nuestra fiel sombra vainilla Que ya se me está acabando Y vamos a limpiar la zona del arco de la ceja Aquí ya no vamos a poner más contraste Iluminación vaya Nada más así en color mate Porque pues ya traemos mucho Mucho brillo No es necesario poner Más Vamos a enchinar nuestras pestañas Con mi fiel cuchara Ya me las Acabé las cucharas de mi casa Y vamos a colocar Nuestras pestañas postizas Ya cada quien A su gusto El largo El diseño de sus pestañas Con una brochita Para la ceja Vamos a tomar un poquito De sombra Café Y nos la vamos a poner En la línea de agua Vamos a maquillar Las pestañas inferiores Ahora vamos con Nuestra base de maquillaje Esta vez voy a utilizar Una líquida Voy a utilizar una líquida Para que sea un poco más ligera Que la En crema El acabado sigue siendo el mismo Pero el efecto en la piel Si es como más Más ligero En la líquida Vamos a sellar Con nuestro polvo Con una brochita para polvo Un bronzer Un bronceador Igual La misma brochita Que utilizo siempre La abro como agonico Y solamente marco Lo que es el huesito Del pómulo Siguiendo la misma línea Voy a utilizar Este rubor En cuatro tonos Los utilizo todos juntos Con una brochita Con una brochita para rubor Vamos a tomar Iluminador En polvo Con este lápiz Voy a utilizar Un labial En un tono Como moradito Color uva Y un delineador Igual Y listo Ya terminamos No te olvides de seguirnos En nuestras redes sociales De Chica Latina En Facebook Twitter Instagram Y en Youtube Dale click a la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De los videos De Makeup Zone ¡Suscríbete al canal!